Música Bueno, esta es la primera vez que voy a tocar esta canción así Así que si me equivoco, va la leche Música Música Voy volviendo despacito, con el sol empiezo a dar La mirada entra parada y solitaria, y otra noche que se va Sé que ya no duele tanto, pero puede durar más Las palabras con el tiempo fueran a esto Yo quisiera ser igual, vivir a escapar Quiero saber, voy a hacer A sentirme bien, desde el comienzo No más versos sin amor, por cuidar el corazón Esta vez, ya no quiero pelear No, 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 no Ha sonado en la ventana Ya la leche se apagó Sé cenizas que el cielo te para cuando No, no, no Solo me encuentro el pecho Pero cambio como muerto No hay un día sin calor Como un perro que llego sin que lo esperes Voy buscando sin razón Tu atención Pero ya ves Voy a empezar A sentirme bien, desde el comienzo No más versos sin amor, por cuidar el corazón Esta vez, ya no quiero pelear Y lucharé Este viaje con amigos Es más fácil de llegar Cuando vuelvas a caer Donde sea que estás Donde sea que estás Y ni tu aspecto puedas mirar Será cuando entiendas que no hay demasiado Vamos a dar lo que dejes caer La soledad como el sol No hay soledad Siempre que no hay No hay soledad No hay soledad No hay soledad Y lucharé, siempre para ser libre Vivir triste nunca más Este viaje con amigos Es más fácil de llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!